Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535 o ingresa a carusoseguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. Contos y medio de partido y cae la resistencia de Raptors. Llegó Tomás Bartolini para marcar el primer try del encuentro y poner el 5 a 0 parcial de Dogos 15 ante American Raptors. Y una receta Facu a la cual Dogos ya no tiene acostumbrado. Penal obtenido en el scrum. Line-out de 6 más 1 con Moll de Tommy Bartolini que llega a apoyar. Otro que también nos tiene... Primera línea que nos tiene acostumbrado a verlo marcar try. Muy buenos primeros. Están muy cerca de la línea. Solo un poco rápido ahí. Y a empujar con el Moll. Siguiendo las acciones de cerca Moyano. Pero no se va a inmiscuir en medio scrum. Vayan, vayan, dice. Ya están a 5 metros de Lingol. Bartolini sigue como timón. Y se va rumbo a Lingol. Y strike de Dogos 15. Firmando su doblete. Tomás Bartolini. Que ya podría tener un hat-trick a esta altura. Lo cierto es que Dogos 15 saca más diferencia en el resultado. Y gana 15 a 0 ante American Raptors. Así es, lo habíamos dicho Facu desde el principio. Una de las fórmulas que tiene este equipo de Dogos 15, el line-moll. Comandado por Tommy Bartolini que marca su segundo try en el partido. Y vemos que empiezan a aparecer algunas cosas, ¿no? Vemos dos quiebres ya del equipo de Dogos en esa zona 9-10 cerca. Recién fue Agustín Moyano en el try anterior. Compañero Onzay se desplace hacia adelante al jugador que está fuera de juego. Y ahora continuamos. Porque Romero acelera, rompe tacles y se va con suma facilidad. Rumbo a Lingol. Toda la potencia de Nahuel Romero. 1 metro 83, 90 kilos lanzados en velocidad para que Dogos 15 marque su cuarto try y pase a ganar 20 a 0 ante American Raptors. Muy buena corrida del jugador Rosarino, Nahuel Romero. Y empieza el momento que Raptors da muchísimas ventajas defensivas en una situación como esta. Vuelven a hacer el relevo y la buena carrera es algo muy similar a lo que hicieron del EINAMO anterior en la gran corrida de Romero. Dando Raptors muchísimas ventajas, yendo a buscar bastante, poco arriba. Se viene una vez más Dogos 15, pelota adentro para Felipe Malía. ¡De Vertis! ¡Try, try, 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 try! ¡De Dogos 15! Un puñado de minutos fueron suficientes en la cancha para que Agustín de Vertis, el jugador de tala, marque este try y saque más diferencia en favor del equipo argentino. Un buen movimiento de Dogos. Fácula la tocaron casi todos, la puso adelante a Hitor Bildozola. Después jugó con Malía para que Vertis termine con este pase interno, definiendo esta jugada. Muy buen movimiento de Dogos, jugando mano a mano por el carril derecho. Ahora el que liberaba a Moyano, que soltaba el pase. Caja de empleados, dice Devereaux-Ferris. Robó, huyó, y no pudieron detenerlo. Extray, The American Raptors, el primero del partido para la franquicia de los Estados Unidos, que descuenta. Y ahora cae 29 a 5. Y un buen momento para Raptors para marcar, para volver a ponerse un poco en partido. Una lástima, lo hablamos de Dogos, de buscar irse de su campo de una manera simple. Había tenido un scrum, que era una obtención bastante estable para poder irse. The American Raptors, so many talented crossover athletes in this program. You haven't seen the documentary yet. Red Bee Town, make sure you check it out. Reality series as the Dogos come flying away. Cabral, Valentín Cabral, he's over. An individual trial. First things first, though, the execution here. Plus, Dogos go to the back. Driving ball, of course. Tomás Bartolini, now in possession. Bartolini looking for... The hat-trick is there. Pelota que sale disparada. Y que se encuentra Day to One, Jerry Danqueen, y sus manos. Y esto va a ser try de Tomás Morani. Try, 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 try. The American Raptors, Tomás Morani con su tercera conquista en el torneo. Descuenta para Raptors. Frente a Dogos 15. Trae Facu con factura argentina. Medio try es para Francisco Quinn con un pase espectacular. A Tomás Morani para que defina en la punta. Y había empezado una situación rara. Elige hacer un line de cuatro hombres. Algo bastante inusual cuando vamos a hacer mall en esa zona de extremo ataque. Pero termina sacando la pelota afuera. Para que defina. Y se baje a Salim que tiene apoyo por afuera. El pase para Bartolini. Try, 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 try. De Dogos 15. Esta noche sale póker con Tomás Bartolini. Cuarta conquista del hooker de Dogos 15. Para que el equipo argentino saque todavía más distancia en el marcador. Y sacando lo mejor del partido Dogos hasta ahora. Con la entrada de Di Capua. Ya jugando con dos playmakers. Y jugando eso de espaldas se le hace imposible defender. Lo vemos Di Capua jugando con Hernández. Para Malia. El cuarto try de Bartolini. Que quizás Facu ya tenemos me parece a varios minutos. From the US Eagle and US Rugby Hall of Fame inductee. Last August though. More possession at Vonis to speak of. Behind the back ball. Julián Hernández looking to slip free. Keeps it alive. Solera's there. Beautiful hands. Another try. Support runners are there. Attacks the line, engages Pulu. Magna can't get. Hernández now steps in. There's space here. And it's the fullback that it glides in. Mateo Soler, the 20... Over the top. Dejuan Sheraton's chasing down on this one. But Hernandez is there. Julián Hernandez, a slippery customer. Keep going, he's by Blue, back. It's play on. The pass was okay. And Cabral links up Superbrio. Romero now in a bit of space. Cabral yet again. Playing keep away. Valentín Cabral. Romero sets off to the races. Romero will win this one.